Neil N. Slamp No quiero amor, no me dispares Me fallas tú y las amistades Paso esa bitch en dos mitades La yuta rodeando mi calle Brata los jeans, ya no me caben Te he reganado el money card Tampoco sé cómo me sale Toda esa pinche rebota en mi cama Yo scream, yeah, scream, yeah Scream, 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 yeah Scream, 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 yeah Scream, 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 yeah Scream, 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 yeah No soy niña, yo prefiero Nike Que la visite, caigo tonight Ella es princesa y yo soy el nanny Pero me rompen el coro y va Soy muy raro pa' salir en Vice Esa droga la encontré por ahí No eres poli, ¿pa' qué preguntáis? Hasta el critique va nada más Pero ahora se enamoran Estaban viendo que esto no era joda Tiran texto y no me daban bola Jumo, qué bien que te veo ahora Te me amas, te me adoras Soy más falso que carnaval tomas Soy el océano y toda la ola Tu maldición en la caja de Pandora Compré nuevos pisos Ropa, cara, semivicio Mamándolo es un maleficio No entiendo cómo es tan delusión Tengo groupies y un Beatles Las tengo gritando en vivo Algunas te tienen marido Por eso en ho no confío No quiero amor, no me dispares Me fallas tú y las amistades Parto esas ho' en dos mitades La yuta rodeando mi calle Basta los jeans ya no me caben Te he reganado el money cae Tampoco sé cómo me sale Todas esas bichas en mi cama Rebóndense Scream Mami, yo tengo la same A veces tamo golpeen Solo si yo cero tren Tamo bailen Cámbale das game No es tu tía, soy tu fin Tú, mi perra, yo soy fin Me mira y me pide más Ay, ay, ay Scream Húndeme cuatro, si usted está Le pongo más vela que el lado Bolsillo de peso completo Le mata, la quita Llego de tres años y pica Yo no nacido con gata Muchos se matan porque está So, so Roca Yo no nacido con la cara, soy freezer Tú eres sable, tus caras lo dices Yo no infierno, por más que lo pise Rebóndo su malga, tú es rapi por Twitter Es mejor que pilla Lo que los muertos, tú pa' receptirla Yo tu moto, gente, pasión de papila Yo tengo los besos, ya paro y coquilla We'm on the flame Remember the name Yeah Si, si Andres you I don't know you said 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 But Hey Gracias.